imagínense la siguiente situación que muchos han tenido la oportunidad que están en un videojuego y que entran en el nivel 1 qué deben hacer en ese videojuego pues tienen que empezar a buscar ítems tienen que explorar el mundo tienen que encontrar materiales tienen que mejorar su armadura para qué para ir fortaleciendo el personaje y poder ir avanzando en ese nivel hasta lograr el objetivo que es culminarlo y obviamente es claro para cualquier persona que juegue cualquier videojuego que no pueden jugar el nivel 5 ni mucho menos el nivel 10 sin haber pasado los niveles anteriores porque porque tienen que haberse estructurado y haber logrado pasar los anteriores niveles para ir escalando de manera secuencial y fortaleciendo su personaje en toda la experiencia tanto en la búsqueda el conocimiento del juego repito los materiales la armadura y etcétera y conocimiento habilidades lo mismo pasa en la vida cotidiana cuando nosotros empezamos a estudiar la matemática ya hemos hablado de cómo se plantean las situaciones de los problemas perdón de los ejercicios y cómo planteamos adicionalmente los algoritmos de forma secuencial pues derivado de todo eso vienen los problemas y aparte de sus planteamientos estos problemas tienen una situación de secuencia una estructura que tú tienes que mirarlo como niveles de un videojuego entonces es importante aparte de todos los problemas que se resuelven de los ejercicios dinámicos de lo que aprendes es bueno resolver problemas aplicados a situaciones cotidianas que se encuentran en muchos libros y por eso hago mucho énfasis en el álgebra de en el arimética de baldor aquí en este libro encuentras de forma secuencial problemas de ese tipo de situaciones cotidianas que tú tienes que traducirlos a problemas de tipo arimético ahora cómo va la estructura entonces imagínate que el primer nivel del videojuego es que tú empiezas con problemas de suma a medida que tú practicas esos problemas de suma es como si superarás el primer nivel de ese videojuego y logras y fortaleces tu personaje para afrontar el segundo nivel que sería problemas de resto cuando logras esas dos estructuras ya estás en la capacidad de poder resolver problemas de suma y resta combinada y ahí viene una cosa importante que empiezas a identificar cuando en palabras en lenguaje te expresan un problema y saber identificar a qué operación matemática pertenece esa situación luego pasas a un nuevo nivel fortaleciendo tu personaje que eres tú tu mente tu cerebro tus neuronas y tus conexiones sinápticas y entras en el nivel de la multiplicación estos problemas que involucran multiplicación te enriquecen te fortalecen y empiezas a discernir a separar y a conocer y a diferenciar repito con el lenguaje después de logrado este nivel pasamos obviamente a la división y también es bueno practicar este tipo de problemas no solamente las operaciones porque vuelvo y lo estructuro porque muchas veces los estudiantes saben hacer operaciones pero no saben interpretar las situaciones para convertirlas a un problema y eso es otra habilidad que hay que desarrollar y que te sirve mucho en la vida cotidiana después de hecho eso también hay situaciones de temas satélites como son los signos de agrupación como son los demás tipos de números números fraccionarios números mixtos números decimales que también tiene sus estructuras basadas en suma resta multiplicación y división y los cuales harás problemas yo doy la secuencia general dentro dentro de todo este esquema existen dos ítems muy importantes dos niveles dos niveles especiales en este videojuego que te van a dar pues digamos así unos poderes interesantes que a veces muchos estudiantes sólo se enseñan a hacer las operaciones pero no aprenden a interpretar los problemas hablo del mínimo como múltiplo y el máximo como un divisor la mayoría de estudiantes que se toman en serio la matemática aprenden a hacer problemas de mínimo como un múltiplo y máximo como un divisor pero planteando los ejercicios es decir te ponen unos números y te piden que hayas el mínimo como múltiplo o el máximo como un divisor hasta ahí fácil pero muchísimos no entienden cómo una situación cotidiana requiere extraer cualquiera estas dos operaciones el mcm o el mcd entonces es importante plantearse y hacer ejercicios de esto para fortalecer la mente y para ayudarnos a entender ciertas situaciones que se van a aplicar en la matemática más adelante ya teniendo toda esta estructura fortalecida has vencido el videojuego y has logrado la experiencia para pasar el primer mundo del videojuego del entendimiento de los problemas en la matemática que es la estructura en la aritmética y estás preparado para que tu personaje o sea tu mente tu cerebro pueda pasar al siguiente mundo que es el del álgebra repito si tú no estructuras bien y no eres consciente de que has hecho y has repasado y practicado la estructura de los problemas de cada nivel no pienses que vas a poder llegar al álgebra y entenderla te vas a frustrar y te va a ir mal por eso debes tomar conciencia y ser responsable de cada tema que te enseñan tiene un fin y debes estructurarlo practicarlo para fortalecer tu mente y ir adquiriendo mejores niveles para afrontar el álgebra que es una estructura diferente porque ya tiene un grado de complejidad que implica no solamente poner los números en operación sino incluir las variables y crear nuevas operaciones nos vemos en un próximo vídeo cuídate mucho